Como Portugal, nos toca Portugal, es un buen equipo, no se crean ustedes que va a ser coser y cantar pero es un cuadro absolutamente ganable, tiene la intención de jugar al fútbol pero es feble en el fondo es decir, da espacios y aquí estamos viviendo, palpitando esto, ya se empieza a poner la piel de gallina porque ha llovido toda la tarde, había automovilismo, acá no se podía llegar y han llegado los chilenos a ver a estos chicos al equipo de José, a los chicos de Zulantay, a estos chicos que por primera vez nos tienen tranquilos cerrando un grupo, si estamos clasificados, venimos de corbata a ver el partido hoy, don Fernando Ya aparecen los equipos en la cancha, allí está Autra, allí está Chile, la cábala del Nicola Rondo la presenciamos desde arriba también la de Arturo Vidal que se persigna antes de entrar al campo de juego ¿Cuál es la de Nicola Rondo? Saltar tres veces sobre el pie derecho, una vez que ingresa al campo de juego y allí están los chilenos, y allí está usted también en su casa para seguir la transmisión del área deportiva de Televisión Nacional de Chile juegan Chile y Austria para saber cuál es el primero del grupo Austria ha tenido mucha suerte para juntarse con cuatro puntos empató sin merecerlo con Congo y le ganó por uno a cero sin merecerlo a los canadienses himno nacional ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Que hace muchísimos años Viven a miles de kilómetros de distancia de la patria Es el turno de Austria ¡Gracias! País de 8.200.000 habitantes Cuya capital es Viena Y que ha participado en 7 copas mundiales adultas Lo mejor que ha hecho en la historia futbolística Es haber sido subcampeón olímpico en el año 1936 El árbitro del partido es el salvadoreño Aguilar Joel Aguilar Acompañado de Girón de Honduras y de Williamson de Panamá Fíjense ustedes que en categorías juveniles no se han enfrentado nunca Los austríacos y los chilenos Pero tenemos recuerdo de dos partidos El del 82 por el mundial adulto perdimos 1 a 0 El del 98 cuando nos empataron en el último minuto a 1 Y ahora vamos con la formación de Chile querido Fernando Toceli en el pórtico ya decíamos Va a reemplazar Hans Martínez a Medel Por lo que va a ser el último hombre Hans Martínez La ronda irá por la derecha como stopper Eric Codoy por la izquierda Reemplazado está Suárez Básicamente por un tema de descanso aparentemente Lo ha dispuesto así José Solantay Currimilla Isla pasa como volante de contención Arturo Vidal y Carmona Cortés Vidangosi Y el Nico Medina Esa es la alineación de Chile Y ahí están los austríacos Dirigidos por Gludovac Que es El técnico que ha tenido Gran desarrollo con las divisiones inferiores De este equipo Bartolomei Kuro es el portero Que es nacido en la República Checa Zutner, Prudl, Madl y Graman Los defensores Stanislav y Morgenthaler Los volantes de contención Harnik, Junusovic y Hakmeier Los que están delante de estos dos volantes Y como único hombre punta Aparece Erwin Hoffer Es bravo este Erwin Hoffer Un hombre de pocas palabras Pero peligroso Hace goles Ahí está el juramento Que se ha transformado En una tradición En los equipos Ahí vemos Arropaditos a los austríacos Y más allá Aparecen los de uniforme blanco Que son los nuestros Mientras en pantalla Vemos el banco De cada uno de los equipos Correctamente Gludovac Fue a saludar a Zulantay Debajo de nuestra posición De comentarista A desearle suerte Algo que debería ser una costumbre Y Joel Aguilar Prepara Mira los cuatro costados Observa al oficial FIFA Y señoras y señores Tenemos que los austríacos Cargarán en este primer tiempo Hacia la izquierda de su pantalla Es decir Chile juega igual Que en el partido Frente a los canadienses Cargando hacia el lago En el primer periodo Hofer y Yunusovic Han jugado Más atrás Se movió Hachmaier Tocando Para que por allá Inicie El número 15 Madel Pero está jugando Chile a través de Godoy Y ahí saque de costado Para los nuestros Austria Realizó Tres cambios En relación a los dos partidos Que había jugado antes Básicamente Sacó a los tres Hombres que tenían Tarjeta amarilla Los dos laterales Y el segundo Volante de contención De allí Las disposiciones Novedosas Del técnico Gludo Valls El cuatro Pretel Y el tres Graman Son los dos gigantes Las torres gemelas Del cuadro austríaco Que se paran en el fondo Chile intenta Progresar en la cancha Y le cuesta en el arranque Porque va jugando Yunusovic Ahí El fiero trabajo Defensivo De los nuestros A través de Hans Martínez De nuevo vuelven Los austríacos Proyección Por acá Por este lado Del número 5 Zutnar Abierto está Morgenthaler Zutner Y el centro Buena respuesta En defensa De Chile Intenta salir Por la derecha El equipo nacional Por acá va Currimilla El enganche De Currimilla Tocó cortito Se va juntando Con Cortés Otra para Currimilla Currimilla atrás Para el último hombre Para Hans Martínez Por allá Juega Chile Vidal Es el que ayuda En el fondo También Parece que está jugando Tengo la duda Si está jugando Vidal Atrás Y Godoy En la mitad De la cancha Después Lo vamos aclarando Esto Están cambiando Están cambiando Alternando De posiciones El juego De los austríacos Va a la marca Hans Martínez El último hombre De los chilenos Porque por allá Quería meterse Harnik Y el saque De costado Es para los austríacos Viene Yuzunovic A buscarla Se demora Los austríacos Que al parecer Van a buscar El centro Al área Salvó Vidal Atención El rebote En Hans Martínez Saca de cualquier Modo Chile Ahí está Stanislav A ver si ponemos Un poco de orden Y un poco de juego Por la derecha Se va ubicando Cortés Por la izquierda Medina Lo bajan a Medina Aguilar dice Que solo hay saque De costado Para los chilenos Es correcta Tu apreciación Pedro Arturo Vidal Ocupa la plaza Que generalmente Utiliza Suárez Va como Stopper por izquierda Que es una posición Que conoce Cuidado con Hopper Iba profundo Hopper Resolvió Chile Cuando allí Se la arregla La ronda Juega Atrás Para que Hans Martínez Y Vidal Sean los que Vayan iniciando Nos entendió Vidal con Godoy Se la regalaron A los austríacos Por acá va picando Morgenthaler Sólido La ronda Chile es el que Intenta salir Por la derecha Se las arregla Currimilla No puede salir Isla En la mitad De la cancha Dominio de Stanislav Ahora Junuzovic Tiro libre Favorable Austria En cuatro minutos Del primer tiempo Y hay más de Veinte mil personas Esta tarde En el Estadio Nacional De Fútbol De Toronto Canadá Sancionó el juez Joel Aguilar Me quedó alguna duda Respecto a la entrada De la ronda Para mi gusto Fue con pelota De por medio No había infracción Y todo esto Es muy peligroso Porque va Graman Porque va Predel Porque va a servir El talentoso Junuzovic Y la pelota Se pierde En el fondo Y hay saque De portería Que favorece A los nuestros Ahora todos Los chilenos Podemos mojar La camiseta Entre el PCS Inche oficial De la selección Va jugando Vidal Para la escuadra Chilena Por la derecha La espera Curribilla No pudo Cortés El trabajo Sólido En defensa De Suttner Ahora la tiene Morgenthaler Junuzovic Atrás Para Stanislav El progreso Con Junuzovic El cambio A la derecha Para que se mande Madel Madel Buscando Al peligroso Harnik El hombre Que actúa En el Werder Bremen Del fútbol Alemán Todo clausurado Inicia Chile La pelota viene Para el Nico Medina No puede Está abierto Vidangosi Hans Martínez Se queda Pajareando Se la roba Hofer Hofer Contra Hans La pelota Se fue Al saque De costado Que favorece A los austríacos Que son peligrosos En el arranque Claro Aquí En esta pelota Hans Martínez Demuestra Que está Un poquito Falto de fútbol Porque No solo No ha jugado En este campeonato Del mundo Sino que Antes De este certamen Estuvo lesionado Y le costó Mucho volver Aquí Se complicó Un tanto En la salida Pero afortunadamente Pudo resolver Cubriendo la posición De Hofer El juego El juego de los austríacos A través de Hackmeyer Juega Chile Dice el Juez de línea Asistente El número 2 Que corre por allá Que es El panameño Williamson El fondo Para iniciar Para iniciar Para iniciar los circuitos De Chile Vidal Van Gogh Viene a buscarla Zutner Hofer Hofer Alta Isla En la mitad En la mitad En la mitad de la cancha No puede Isla Hay tiro libre Que favorece Austria Por infracción En contra De Hackmeyer En la estructura Y el funcionamiento Por ahora Chile siente Las sustituciones Se equivocó Yuzunovic Pero también Se equivocó En la mitad De la cancha Godoy Viene El remate De derecha De Hackmeyer Salvó En buen trabajo Carmona Cortés Vidangosi Acompaña a Cortés La primera De Vidangosi Atrás de él Está Carmona No se juntan Todavía Y tampoco Poco puede Vidangosi Y ahora Vidal Se manda Vidal Y elige Al arrondo Y Chile Está comprometido En ofensiva Por primera vez El pelotazo La respuesta De Predel En la mitad De la cancha Falla Godoy Yuzunovic Harnik El grandote Harnik Yuzunovic Es buena La de Austria Ahí va Yuzunovic Sólido Solvente Godoy Para ayudar Todo es mejor En Canadá Ahora está Morgentale Gracias señor Aguilar Por ahí jugó por Chile En esa jugada Indoluntariamente Lo pitan al pobre Aguilar Y Medina se equivoca Y Madel Envía a Kuru Y estamos en 10 minutos Del primer tiempo Y por acá viene Zutner Y detecta un error De posición De Eric Godoy Que se recuesta demasiado Se mete demasiado Entre Vidal y Hans Martínez Regalando espacio A los austríacos Él debía ir a atacar Más la pelota No retroceder tanto Y pegarse a la última línea Y va Madel Y va Madel Para los austríacos El rebote en Godoy El rebote en Madel Tiene que jugar Chile Señoras, señores El área deportiva Este BN Toronto Es la ciudad En que se juega La definición Del primer lugar Del grupo A Nos espera Edmonton Nos espera Portugal O Gambia Este resultado Significa Portugal Hasta ahora Otra situación a corregir Como no ha podido salir Desde el fondo A través de Cortés Y Vidangosi Que son los generadores Naturales de este equipo Ha debido dividir O también salir A través de Vidal Que ha perdido 3 o 4 pelotas Saliendo Lo que ha sido peligroso Godoy jugando Para Chile Godoy buscando A Carmona Acompaña a Cortés Por allá La pelota va profunda Se le va por el lado A Cortés De nuevo Los austríacos Más de 20 mil Espectadores Pese al mal tiempo Aunque a esta hora 8 con 11 Mejora el clima Aquí En Toronto Ahí está Hackmeyer Va Medina Y la agarra Medina Pero no viene nadie El portero Kuro La salida La salida A través de Madel En el fondo El portero El portero Hans Martínez Hay 200 Luquitas Fernando No nos olvidemos Que son importantes Que vienen bien A esta altura del mes Claro que sí La pregunta es muy sencilla ¿Qué equipo español Fichó al delantero Matías Vidangosi Real Madrid Es la alternativa A Villarreal La alternativa B Envía desde tu celular Como mensaje de texto La letra de la alternativa correcta Al 7779 Y participa Por 200 mil pesos Jugando Chile Jugando Chile en la mitad De la cancha Viene Currimilla Se la pide Cortés Se la pide Vidangosi Elige a Isla Que no se ha acostumbrado Tampoco mucho Mucho al puesto de volante Ahí va Matías Vidangosi El enganche de Matías Perdió Matías Va a pelear la Isla Y la gana Isla tocando atrás Con la Rondo Ahí está Isla La pide Matías Elige por la derecha La sociedad De Cortés y Currimilla Cortés Juega con Isla Pelota desmedida La Rondo Que ha estado solio Hasta el momento De nuevo la Rondo Después de Godoy La Rondo En el fondo chileno Más atrás aún Hans Martínez Seguramente va a ir para Vidal Pero por lo menos Aquí hay un Asunto interesante Que tiene que ver Con la administración De la pelota Pedro Ya la tiene Chile Ahora viene Isla Toca para Vidangosi Futuro compañero Del Mati En el Villarreal Ahí está El otro Matías Vidangosi Buena la de Matías Vidangosi La pelota rebotó En el grandote En Graman E impidió que fructificara El remate de Matías La cámara Para el moicano Vidangosi Urrimilla Urrimilla no sabe A quién elegir No se mueven los chilenos Isla Zutner Hans Martínez Vidal Se adelanta Chile La pelota buena Para Carmona Carmona frente a Madel Carmona atrás con Godoy Otra para Vidal Qué bueno el cambio Para la Rondo La Rondo con Vidangosi No sirvió Gana Caraman Zutner Zutner haciendo el fútbol Por acá viene Hoffer No podía Isla La pincha Isla Se va al córner O se impide Hay córner Caro la cancha De pasto sintético Mojada como está Se pone muy rápida Muy jabonosa Es el Primer tiro de esquina Favorable A los austríacos Y por arriba Reitero Son peligrosos Ahí van los grandotes Graman Y Prödel Toseli Sólido Con los puños Para este tipo de pelotas Zulantay Dispone Una marca mixta Con algunos hombres Que van individual Y otros que atacan la pelota La insistencia austríaca Por acá viene El número 10 Yuzunovic El fútbol será de Austria Mantiene Chile el cero En 15 minutos Morgenthaler Jugando con Zutner Otra para Morgenthaler Ahí va Morgenthaler El surtito Morgenthaler Que buena para abajo Con Yuzunovic Yuzunovic y la derecha Pelota trabada Que significa Segundo tiro de esquina Consecutivo Para los europeos Cuatro puntos Austria Seis puntos Chile Fíjense ustedes que allí Va a ordenar dos hombres En cada uno de los palos Toseli Esa es preferencia del arquero Medina va a romper Para buscar la pelota Y hay ciertas marcas individuales Como la de Godoy Por ejemplo Se queda Toseli Y la pelota va para allá La quería Hackmire Pero en definitiva Juega Chile En saque de costado Llega Carmona Para ese saque de costado Jugó atrás con Vidal Por acá está Currinilla Las dificultades de Godoy Con la pelota Atención con Yuzunovic El portero Toseli Notable Ante esa derecha Terrible de Yuzunovic Y de nuevo Toseli Para evitar el córner Lo mejor del partido Protagonistas Yuzunovic y Toseli Sí Y Chile tiene inconvenientes Como para salir desde el fondo Aquí lo demostró Eric Godoy Cuando vemos reiterada La derecha de Yuzunovic Estuvo estupendo Toseli Que todavía mantiene el cero En su portería Pero cuidado Atención No es muy fluido El fútbol de Chile hoy Y tiene básicamente Problemas en la salida Desde el fondo Juega Isla Qué buena pelota para Matías Ahí va Vidangosi A ver si encara y gana Vidangosi Se juntó con Cortés Cortés quiere preparar su derecha Lo bajan No hay falta Y va ganando Hackmire Salida a través de Madel No pudo Vidal contra Harnik Va profundo Harnik El centro de Harnik La ronda Que está sólido Se transforma en figura de Chile La ronda En estos primeros minutos Por acá viene Morgenthaler Ahora Zutner Y el portero Toseli Termina con los gritos austríacos Es que No es bueno el trabajo Por ahora De los recuperadores Tanto de Godoy Como de Isla Que están retrocediendo Demasiado Cuando los austríacos Vienen con la pelota En vez de ir a atacar Y tratar de anticipar Lo que hacen es Pegarse con la última línea Y eso provoca El peligro en el fondo Vidal Gozi Organizando una carga Buscaba a Carmona Es lo que ha pasado siempre No pueden encontrarse Los chilenos Y hay calva Para Madel Para jugar con las manos Ahí está Madel Y el entrenador De los austríacos Entusiasmado Con lo que hacen sus chicos Ganó Godoy Otra vez Austria Estamos en 18 minutos Y hasta el momento Chile No logra encontrar El tono del partido Calva Madel Harnik Pelota complicada Cuando se levantaba Una bandera No sé por qué Se estaba levantando Una bandera Una supuesta posición De adelanto De Hofer Que se sancionó Y va a jugar El equipo chileno Ahí está la cámara Para Hans Martínez El último hombre Que está Debutando Justamente hoy En la selección Aquí en este mundial El juez Sestetti interpretó Que no había jugado Deliberadamente Con el pecho Sino que había sido Un rebote Y por eso Estaba adelantado El jugador austriaco Intenta Gerardo Cortés Hay falta En contra de Cortés Tiro libre Para la ronda De Chile El cambio Para Vidal Que intentará Hacer algo Vidal Tocando por abajo Para Matías Matías Vidango Se amenaza Con Medina Ahí está Medina Echado atrás Para poder conectarse Por primera vez Con el balón Reclamaba una falta Medina La calma De Vidal El cambio A la derecha Difícil Para Currimilla Tiene una almohadita En el pecho Currimilla Que buena pelota Para Medina Medina Contra Pred El que lo limpia Juega Juega Toceli Por primera vez Pred Se desentendió Se desentendió De la pelota Y le costaba Pred Claro Para muestra Un botón Lo mucho que le cuesta Con la pelota A los últimos hombres De Austria Madel Juruzovic Buscando a Arnick Frustraba La carga De los austríacos Ante más De 20 mil Espectadores Aquí En el estadio De Toronto En Canadá Queremos que la selección Se sienta siempre Como en casa Sodimac La casa oficial De la selección Rumbo a Sudáfrica 2010 No le gusta Zulantay Se mueve Zulantay Grita El técnico Chileno Desde el banco Y ahora Vidangosi Se echa bien atrás Para tratar de armar Ahí está Matías Se juntó con Godoy Godoy con Isla Para acá Para la rondo Va picando Medina Siempre la rondo Medina queda Fuera de foco Y también La rondo Y viene la carga Con Morgenthaler Cuando le está pidiendo Hopper Isla no puede En el piso Llega la rondo Ahí está Hopper Ahí está Toceli Ahí está Cristo Toceli Para tomar la pelota En una sólida intervención Y para descargar También tensiones Se manda Martínez Buscó A Vidangosi Frustrado Otra vez El circuito De ataque Del equipo chileno Martínez Con quien juega Con Isla Siempre Isla Por abajo Medina en posición de adelante Y no servía tampoco Pero el árbitro dice No nos compliquemos Sigamos Ahí está el grandote Predel Y hay una mala salida Cortés y una derecha Muy muy ancha Para Chile 22 minutos Por primera vez Chile remata Zulantay se pasea Preocupado Preocupado Sí Pudo haber hecho algo mejor Cortés Tenía Medina Los habían pillado Saliendo a los austriacos A lo mejor Técnico austriaco Aplicó correctamente la ley de la ventaja El juez del Salvador Hackmayer Es el encargado Que tiene Austria La pelota parada Con la subida De las torres Desde el fondo Gurrimilla no puede Pero marcaron falta De Soutner Está jugando Chile A través de Isla Vidangosi está abierto allá Pero gana Madel La ve pasar Godoy Algo que ha ocurrido Habitualmente Durante el partido Y la pelota ya le cae A Yuyunovic Muy bien Martínez En la pugna Con Yuyunovic Lo ayuda Carmona Carmona contra Yuyunovic Otra para Martínez Y comienza a firmarse En la medida en que Corren los minutos Va saliendo el equipo chileno Pelota para Cortés Cortés con Matías Matías Contra Hackmayer Ahí va Matías Cortés Va picando Medina Profundo el mito Por el centro Vidangosi Como buen goleador Buscó el arco Cuando tenía a Matías Y ahora le pide disculpas A Vidangosi Sí Es interesante lo que hace Medina Porque allí logra Ganarle las espaldas al defensor Y como se ve muy solo Prefiere el remate Es cierto Venía entrando Vidangosi Pero venía entre dos Me pareció Atinada la opción de Medina Estamos en vivo En directo Jugando Stanislav Con el número 5 Con Sutner De nuevo los austríacos En el tiro de Cortés Y en este remate Del Nico Medina Lo primero que Que nos hace Pensar que Chile Todavía puede mejorar Cortés Ahí está Isla Isla por abajo Buscó a Cortés Cortés y el Globo Tratando de sorprender Al portero Kuru Claro Tiene tanta facilidad De disparo Que se tienta permanentemente Y claro El portero Kuru Que nació en la República Checa Es una curiosidad Estaba algo adelantado Pero no sirvió Poco a poco Comienza a armarse Chile Entre otras cosas Debe mejorar La línea de los volantes De recuperación Es ahí donde hizo Los mayores cambios Los titulares eran Vidal y Medel Entonces se cambió A los dos Y ahí se siente La variante impuesta Por el técnico Zulantay Por acá viene Morgenthaler Se llena de amagues Tocando atrás Con Stanislav Stanislav La pelota es capturada Por Isla No hubo falta Queda tendido Stanislav Jugó Cortés Buscó a Matías Tiene espacio Vamos Matías Gana Metro Se quedó dormido Matías Se la quitó Jarni Y ahí se complica Madel Y el portero Kuru Apuradito Allá va arriba Hans Va arriba Vidal Caen Pierden los chilenos Hopper Hopper Profundo Le ganó la ronda Hopper y el gol Hopper y el gol Salvó Toceli Notable el portero chileno Cuando hubo errores De todos Los del fondo Ahí está la última parte De la jugada Cuando ya intenta De alguna manera Resolver La ronda Queda Sobrepasado En la línea Cuidado Cuidado Que fue Jarni Que arriba Salva Medias Ahí está El gol El número 11 Hackmayr Anotando para los austríacos Hay merecimientos Pero se ha anulado Hay una posición de adelanto Y se ha anulado Yo no entiendo por qué Ahí está Hackmayr Que se toma Reanudó el partido La televisión No sigue a Hackmayr Cuando ya sabían El partido se ha reanudado Está indignado El técnico Austríaco Me pareció legítimo A primera vista El gol Habrá tiempo Para revisarlo En algún momento Había bandera levantada Del juez asistente Daniel Williamson De Panamá Sí Seguramente reiterarán Apreció una posición De adelanto E interpretó Que participaba En la jugada O que de alguna manera Influía A ver Correcto Me parece que sí Que está correcto Es absolutamente Interpretativa Pero incide Porque él Saca el pie de la jugada Para que la pelota Siga su trayectoria Me parece que Es absolutamente Incidente en la jugada Pero es cierto Para la polémica Es interpretativa Sí Para la polémica Yo interpreto Que incide en la jugada El juez Interpretó lo propio Entonces Por posición de adelanto Me parece De Arnick Del número 7 También a confirmar Se ha anulado En los 27 minutos El gol A Hackmayer Aquí está Aquí Lo que decíamos Se produce el primer cambio chile Y me parece muy atinado Zulantay Se ha dado cuenta Que hay un problema En la línea de la recuperación En los volantes De contención Y de inmediato Llama a Medel Para que sustituya a Carmona Que es lo que vamos a apreciar Que movimientos traerá Dentro del campo de juego Gary Medel Un gran jugador En este campeonato Reemplaza a Carmona Quien No va en buenas condiciones El capitán Carmona Existe el capitán Ahora para Chile Correcto Gracias Michael El director gerente Del área deportiva Michael Miller Comparte nuestra Nuestra caseta De transmisiones Ahora intuyo Pedro Y eso habrá que reportearlo Porque puede ser Algo de cuidado Que el cambio Lo apura Zulantay Por alguna dolencia De Carmona Claro Si eso es lo que No lo vi llegar bien A Carmona Al banco Mientras tú anotabas Lo señalamos Porque Y va incluso al camarín Fíjate que ni siquiera Se queda en el banco Se fue al camarín Rápidamente Parece que tiene Una dolencia En la cara En la cabeza Un golpe recibió No sé Pero va mal Carmona Ahora veremos Cómo se reordena El equipo chileno Este tipo de salidas Solo se explican Por lesiones musculares Ojalá que no sea así Puede ser Ahí va Cortés Vidal Salvó Pretel En el fondo chileno Isla La calma de Isla Hay muchos chilenos En ataque La pelota va en busca De Vidal Madel Llega Vidal Estaba la ronda Fíjense ustedes Allí En el corazón Casi en el área chica Porque se habían quedado Enganchados Y aprovecharon Esta carga chilena Miren donde está Vidal Miren donde va Vidangosi Es bueno lo de Matías Matías prepara Por la izquierda Matías El portero Curu Lo mejor de Chile Aparece ahora Por acá viene El equipo nacional A través de Currimilla Tocó por abajo De nuevo Currimilla Que le pegó Muy mal Nos sirvió Aquello de Chile Era Vidangosi El dueño De la mejor jugada De Chile Que vemos Reiterada En pantalla Este sí que es un golazo De liquidatodo Johnson Y su 2x1 En vestuario Y calzado Aprovecha A los 29 minutos A los 29 minutos Se produjo el cambio Salió Carmona Y entró Gary Medel Lo que supone Una serie de movimientos Dentro de la cancha Erick Godoy Baja Puede vivir Chile 23 metros Más o menos La falta Clarísima De Stanislav En contra Del Mico Medina Es una buena opción Para Para Cortés Está también Vidal Se candidatea a Medina Que por el perfil Me parece interesante Es una pelota Para un zurdo Vamos a ver Que es lo que sucede Ahí está el Mico Medina Está Cortés Que le puede pegar A los Un agüero Por afuera Para el primer palo Veamos Está Vidal También Los chilenos A través de Cortés En definitiva Eligió el segundo palo Se le fue por arriba Escuela Naval Admisión 2008 Una vez más La pegada de Cortés Siempre inquietando Al arco contrario Cuidado Godoy contra Harnik Cómo lo pasa Cayó Godoy Y Martínez Provoca el lateral No me ha gustado Hasta ahora El rendimiento de Godoy En medio terreno No estaba cumpliendo La función que quería Solantay Y ahora como Stopper Se vio sobrepasado En esta primera jugada Es uno de los puntos A mejorar en Chile Madel con las manos Madel con las manos Ahí va Harnik Salva Chile a media La pifia De Morgenthaler De nuevo Morgenthaler La rondo De cualquier modo Le pega horrible Stanislav De nuevo Falla Morgenthaler Y hay salida Para Chile A través de Cortés Es bueno Le engancha Se frena Y casi se cae Ahora Cortés Gary Ahí va Gary Medel Falta en contra De Gary Medel Está dando más presencia Al mediocampo La referencia De los volantes De contrasión Debe ser la presencia De Junuzovic Allí tienen que estar Godoy estaba 5 o 6 metros Más atrás de Junuzovic Y eso Generaba Una complicación Que bueno lo de Isla No puede progresar Cortés Prepara Cortés Derecha Cortés 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 Y curo notable Para enviar al corner Lo mejor de Chile Se produce En los 34 El derechazo De Gerardito Cortés Casi Casi Para Chile Cortés Desde muy lejos Desde fuera Avisó El manotazo Desesperado De Curu Que buena pegada Que tiene Cortés Por eso decíamos Se tienta permanentemente Porque sabe que le da muy bien Y aquí con esa derecha Estuvo impecable Curu Si no Ya festejaba a Chile Y ahí va Cortés A pegarle desde El lado izquierdo Con pie derecho Cuando El árbitro Aguilar le dice Ubique bien la pelota Jugó Cortés A quien viene a buscar Arriba Vidal La pelota Sigue ahí nomás Todavía está Había una infracción Si Por eso me quedé callado Tras el El tiro De Hans Martínez No servía ya Algo sancionó el árbitro No sé Si una posición de adelanto Da lo mismo Los árbitros A veces cobran Estas Eso se dice En la jerga futbolera Lo señala bien Fernando El portero El portero Isla Isla fue muy importante En las asistencias Para los goles Frente al Congo Ahora se equivocó Ahí está Isla En pantalla Se mantiene el cero A los 36 minutos Ya De este primer tiempo Aquí en Toronto Estamos cerrando El grupo A Ganó Morgenthaler Chile intenta Y no puede Porque gana Suttner Alguien la va a poner Contra el piso En algún momento Será Matías Claro Ahí va Vidangosi Se va a juntar Con el Nico Medina Ganó Prödel Vidal Falta de Jarnic No dio la falta El árbitro del partido Lo queda mirando Con cara rara Arturo Vidal Que ya se desentiende Y dice Mejor me dedico a jugar ¿Qué saco con reclamarle Al árbitro? Ahí va Vidal De nuevo Y gana Para Isla Isla Quiere progresar En la cancha Porque no ve a nadie Por la derecha Ahora encuentra La gestión Con el Nico Medina Va el Nico Se afirma el Nico Zurda Frustrada del Nico Lo faula En contra de Currimilla Heffer Bien la rondo Gary Medel 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 con Vidal Le quedó larga Ganó Madel Juega Austria En saque de costado Sí, pero Chile ha mejorado Ostensiblemente Comienza a adelantar las líneas Tiene mejor Administración de pelota Ha alcanzado algo De profundidad Y es mucho más ahora Y ahí va Gerardo Cortés Se la pide desesperadamente Matías La pelota le cae Al Nico Medina Matías Matías juntándose Con Con nadie Se puso el balde Matías El portero Kuru Harnik Yuzunovic Acompaña También Stanislav Por acá viene El otro Suttner Suttner en el centro Cuidado con Harnik Que bien Toseli Para mi gusto Figura en Chile hasta el momento Definitivamente Había tenido dos partidos Donde le había tocado muy poco Porque había sido tan bueno El trabajo defensivo de Chile Que ni Canadá ni Congo Inquietaron demasiado a Toseli En este partido Sí Ha tenido complicaciones La defensa chilena Y allí Ha surgido nombre de Toseli La rondo En la mitad de la cancha Se las arreglaba Isla Martínez ahora Ahí está Jugando Isla Con Gary Medel Gary Medel por abajo Con el Nico Medina Mala descarga Gana Stanislav Rebote en Gary Medel Que las pelea todas Cómo mete Gary Qué tremendísimo Jugador es Gary Ahora el juego es De Gerardo Cortés Se junta con Currimilla Currimilla por la derecha No ha aprovechado la franja Ahora Currimilla Es buena esa con Isla Apareció El gigantón Predely Ganó Viene la contra Con Duzunovic y Conoffer Sin marca Menos mal que llegó Martínez Currimilla Sólido Currimilla Para provocar la salida A través de Medel La pelota cae mansamente En las manos de Toseli Cuando 39 minutos Están jugando Aquí en Toronto Área deportiva Te ven Hay que parar Porque hay un hombre resentido Hay un jugador Lesionado Es el número 14 Morgenthaler En la escuadra austriaca Uno de los extremos Austriaco Morgenthaler Y el otro es Harnik Que son muy rápidos Y de ellos Ha estado muy preocupado Zulantay Porque había tomado nota Lo que ha ocurrido Es que de pronto Se suelta Juzunovic Ha habido horrores En el fondo Eso los ha aprovechado Y allí se ha ido Complicando Otra cosa interesante Cuando la tiene Chile Si te fijas Pasando tres cuartos cancha Ninguno se tienta con el pelotazo Todos intentan a ras de piso Tratando de tocar la pelota Tratando de adormecer De buscar la velocidad La tercera La cuarta En el momento indicado No es un equipo Que se precipite Es un equipo Que acelera En el momento adecuado Y eso Me parece que lo ha mantenido Aquí está No, no se muestra Nada importante El partido Se va a reanudar Tienen que jugar En saque de costado La selección Austriaca Solo la roja Nos une a todos Mira el lado Coca-Cola De la vida Offer Y devuelven la pelota A los chilenos En el fondo A los austriacos La ronda No se la quiso Dejar a Toselli Godoy Vidal Vidal y el cambio Para Currinilla La tiene Gary Ahí va Medel Va picando Medina Por abajo Con Cortés Y la pierde No hay nadie De Austria En zona ofensiva Entramos a los últimos Cinco minutos De este Primer lapso Estadio casi lleno A esta altura De la tarde 25 mil personas Y a lo mejor Más tranquilamente Pese a la lluvia Vidangosi Medina Medina bien con Currinilla La quiere Vidangosi El centro de Currinilla Salvó Madel Por el otro lado Arnick La pugna con Isla Gana Arnick Gana Arnick Lucha con Vidal Y con eso Clasifica como uno Y con eso clasifica como uno de los mejores terceros Ahí va Hoffer Hoffer para Austria Pelota profunda Pelota profunda para Offer Que fue interrumpida Por la rondo Martínez Medel El capitán Isla La calma de Chile La calma de Chile Vidal La rondo Medel Currinilla Después del toque de Cortés La quiere Matías Isla Se va encerrando Chile Bueno aquello de Isla Vidangosi Gran giro Se la pinchó muy bien Suttner Medel Medina Como la pelea Medina La pelota No llegó No pudo administrarla Medel Termina sin pena ni gloria En los pies de Currin Se confirma lo que Intuíamos ¿No? Una lesión muscular Es la que Afectó a Carmona Por ahora Solo un tirón En el isquiotibial De la pierna derecha Pero por precaución Salió de inmediato Está en la banca Tú sabes que es por una Un tema FIFA No puede ir Si no hasta el entretiempo Por la reglamentación Del doping El juego de los chilenos Ahí va Medina Aguantando la marca Entre dos gana Matías Empieza a encarar Matías 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 siempre Se la toca a Medina Que bien estuvo Zuckner Por allá está el portero Curu Se nos va El primer tiempo Lo mejor Hasta el momento Es el resultado Que nos deja Primero en el grupo Y nos da un día Más de descanso Tras El viaje Larguísimo A Edmonton Vidal Gary Hubo falta Pero se aplicó Ley de la ventaja Va Matías Ahí está Matías Vidangosi Quiere encontrar Un compañero Estaba adelantado Medina Posición de adelanto Ponle color a este mundial Televisores LCD Bravia de Sony La revolución Del color A ratos Chile ha sido Un equipo muy largo Y eso Le ha pasado la cuenta En este primer tiempo Por eso se ha visto A ratos Mucho mejor Austria Porque entre la última línea Entre Hans Martínez Y el primer hombre de ataque Que es Medina Hay de pronto 60, 70 metros Lo que es mucho Este equipo funciona bien Cuando Cuando Las líneas se estrechan Cuando están más juntos Los 11 Viene Gary Medel Para la selección de Chile Tocó por abajo Isla No pudo Matías Gana En el fondo Con algún error Graman Ahora Zutner Con Morgenthaler Juega Austria Se nos va a acabar El partido Queda un minuto De tiempo Reglamentario Y habrá Máximo dos De agregado No creo que más Veremos Todavía no asoma El letrerito Esa falta Esa es una falta Tonta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta falta En contra de Jujunovic Genera un tiro libre De peligro para Chile Por las torres gemelas Que van Que van arriba Ese es el problema Las torres allá Siempre son peligrosas ¿Para qué hacer un paul acá? Junto al banco de Chile No lo entiendo Ahí está Jujunovic Todos arriba Menos mal Que ganó Gary Medel El pelotazo profundo De Zutner Al otro lado Vidal Ahí está Hagmeier Harnik La lucha con Vidal Que ganó De nuevo El cuadro Austriaco Es lindo El duelo Entre dos hombres Que van a estar En la liga alemana Dentro de poquito Vidal Y Y Arniz Porque Arniz juega En el verde El premio Vidango Dos minutos De tiempo agregado El portero Kuro salió muy bien Largamente De su portería Partido Casi exento De emoción Es lo mejor de Chile El tiro de Cortés Sin lugar a dudas Hans Martínez Currimilla Trató de meter La ganó Prödel Ahora Harnik Gary Medel Hans Martínez Por lo menos Chile Termina el primer tiempo Neutralizando a Austria Que sorprendió En los primeros 20 Y que tuvo El protagonismo Del partido Ahora Chile Poco a poco Ha ido asumiendo Ese error En la mitad de la cancha Estuvo muy bien Hackmire Pero también está bien Medel y Vidal Dos leones Currimilla La pincha Y pierde Ganó Stanislav Por la derecha Viene la carga De Yuzunovic Tiro libre Se apura Hackmire Pero Chile No dejó jugar A través de Godoy Que se puso delante Demostraron Tarjeta amarilla A Godoy Recordemos que las tarjetas amarillas Se borran Terminado el grupo En el computador de FIFA Aparece Hackmire Con la tarjeta Me parece que está equivocado Esto Siento que fue para Godoy El cabezazo de Soutener Se pierde en el fondo Pero Hay tiro de esquina Porque la pelota Rosó en Currimilla Y de nuevo Ha sufrido Se confirma La tarjeta amarilla Para Eric Godoy Exactamente Y antes hubo para Hackmire Tienen los dos tarjetas amarillas El tiro desde la izquierda Sumamente peligroso Eligió para abajo Con el Hofer Ahí está Yuzunovic La tiró contra la barra chilena Que es numerosa Allá al frente Que es lo que para nosotros Sería La tribuna Andes Esta es la tribuna de Toronto Porque el centro Está justamente a las espaldas Cuando nos vamos a descansar Lo mejor La barra Lo mejor El resultado Le está faltando el fútbol A este cero Entre Austria y Chile Ojalá que todo De esa manera De manera limpia El inicio de las jugadas Entonces Venían los pelotazos Desde el fondo Y allí Comenzaban las pelotas Divididas Y así fue creciendo Austria Hasta que bueno Se ajusta lamentablemente Por una lesión de Carmona El ingreso de Medel Comienza a ajustar El juego de Chile Y ya por lo menos Nos parece Que ha neutralizado Lo que ha hecho Austria Y esperemos que en este Segundo tiempo Chile comience A mostrarnos lo que Nos ofreció En los dos primeros partidos Pedro Nueve de la noche Con dos minutos Aquí en el este Canadiense Y también en Chile La misma hora A 45 minutos De ser primeros En el grupo El Nico Medina Tocando hacia atrás Con Gerardo Cortés Chile inicia Desde el fondo Tocan los chilenos A través de La Rondo Y Vidal Gary Medel La Rondo La Rondo Y el pelotazo Frenado por Sutner Chile intenta poner Un ritmo determinado Al partido Ahí está La Rondo El último hombre Se mueve Hans Martínez Vidal y el pelotazo Que buena pelota Metió Vidal Gerardo Cortés Que ha hecho Buen partido Currimilla abierto Currimilla buscando Al Nico Otra vez Currimilla Mejor que se vaya Fuera Dice Curri El Murci de la Sub-20 Saludos para Francisco Rojas En la Serena El gran Murci La Rondo Y Currimilla Que buena pelota Para el Nico El Nico En cara El Nico Se abre Currimilla No se avivó Currimilla Va jugando Morgenthaler Con Yuzunovic Ahí va Yuzunovic Es bravo este Frente a Hans Martínez Contra Yuzunovic Martínez Juega El equipo De Chile En el fondo Arbitraje De Aguilar Del Salvador Correcto En el desarrollo Del partido Deben seguir dando vueltas A los austriacos La pelota esa De Junuzovic El gol Anulado Insisto Para mi gusto Participa de la jugada Hofer Al sacar la pierna Y permitir que El balón Continúe su trayectoria Hacia el portico Ya cuidado No existe más La posición más influencia Que antiguamente hablábamos Eso ya no existe más Pero si existe Que el jugador adelantado Participe en la jugada Como a mi me parece Que lo hace Cuando no toque el balón Jugando Cortés El cambio Para el otro lado Para Currimilla Ahí va Currimilla La quiere Vidangosi Se ubica también El capitán Isla Siempre Curri Que buena pelota Para Vidangosi Vidangosi para Isla Trabado Va a la derecha Currimilla Currimilla traba Pelea Llega Gary Hasta ahí nomás Chile El portero Curu Lo termina todo Fija el Miller Que habla un correcto alemán Conversaba en una discusión Amistosa en el entretiempo Con un colega austríaco Quien decía que Hofer estaba en línea Con un defensor chileno Vaya a saber uno Puras discusiones Siempre pasa con estas jugadas Están al límite Claro Esa es otra discusión Claro Que además Es más fácil de resolver Porque si hay un buen ángulo de cámara Uno puede determinar Si estaba o no en línea Pero la otra La que tiene que ver Con la interpretación Yo en esa Le doy la derecha Al juez asistente Estamos absolutamente de acuerdo Y ahí va jugando El equipo chileno A través de Matías Vidangosi La pelota se perdió En el fondo La garantía De Kraman Y el portero Curu Viene largo El pelotazo Que va a encontrar En el fondo Hans Martínez Martínez Godoy Vidal Nico Medina Lo bajaron Tiro libre Para Chile En la mitad Llega Garinedel También llega Vidal A ver que hace Chile Un poquito estático Está Chile Está jugando A lo mejor A medio gas A lo mejor Vidal en una de esas Atreve desde ahí Es muy lejos 45 metros Le pego igual Desde larga distancia Vidal Por lo menos En este segundo tiempo Veo más protagonismo De Chile Ha asumido Ese rol Dentro del partido Es él El que está Accionando El encuentro Está presionando Más arriba A los austriacos Está obligándolos A dividir la pelota En la salida Me parece además Que este equipo Tiene dos cosas Muy interesantes Ellos administran La pelota No especulan Que son dos cosas Distintas Y cuando Cuando la tienen Y quieren dar La profundidad Aceleran de manera Correcta No hay precipitación En este equipo Allí va ganando Vidal Vidal por abajo Con el Nico Medina De nuevo Maltratado Pero Preden La tiró afuera Y la pelota Habría rozado En el Nico Medina Categórico el juez Madel Jugó con Hakmay Se fue Juega Chile Que no tiene prisa Yo creo que Chile Un poco está jugando A medio gas Guardémonos Que ya vienen Ya vienen octavos De final Hay que viajar Mañana Cuatro mil kilómetros Cuatro horas y media En fin Tranquilén John Wayne Dijo Zulantay Y este resultado Te entrega el objetivo Que es ser primeros En el grupo La rondo Busca por fuera Bachila a través De Currimilla Profunda para el Nico Medina Pivoteo Cortés Cortés Ahí está Gerardo Cortés Entre tres Siempre Cortés No encontró a nadie En la derecha Porque no subió nunca A Currimilla La rondo Isla La rondo Martínez A reanudarlo todo De nuevo Isla El capitán Se manda El capitán Uy que era buena Que fenomenal Estuvo Predel Llega de nuevo El capitán Ahí está Isla No encuentra nadie Se la quitó Stanislav Atrás Para que vaya jugando Zutner Se enreda Zutner Se la pelea Gerardo Cortés Salieron nomás Los austríacos Ahí saque de costado Que favorece Austria Marcador en cero Siete minutos En el segundo tiempo Si el juez Recon viene a Currimilla Por un reclamo excesivo Ahí Llegó a destiempo Isla Quedó un jugador Lesionado Que es Predel Vidal Muy sólido Madl Juega Chile En saque de costado Ahora Va a haber Tarjeta amarilla Para Isla Que se le perdió Lo encontró Joel Aguilar Medela en definitiva Perdón Para Garimedal Si Disculpen Si para Garimedal Gracias Le entró Le entró muy fuerte Al defensor central En esta pelota Observe Si me parece correcto Tarjeta amarilla Para Medela Igual Repito Las tarjetas amarillas Se borran En el grupo Una vez que termine Este partido Pero no se borraban En caso de recibir Una segunda Por eso queda Sánchez Fuera de este encuentro Para no arriesgar Una suspensión Porque ya venía Con tarjeta amarilla En el fondo Predel Resolvió el error De Graman Va Martínez Para evitar el tiro De esquina Y resuelve Con clase Chile quiere salir Desde el fondo Y lo va consiguiendo Medel E Isla Ahí va Isla Por abajo Con Vidangos Matías No acierta Con el pase cortito Para Medel Viene descolgado Solo Jarni Cuando se sube a la moto Es peligroso Que bien Que lo bajó Limpiamente Godoy Cortés con Matías Tiene espacio Matías Encare Matías Le cuesta Lo va desecuidando Matías El portero Kuru Lo mejor de Matías Vidangosi 17 metros Derechazo Gran respuesta De Kuru Muy interesante Lo que hace Vidangosi allí Porque Recibe con Con espacio Y se va metiendo En medio de los centrales Hasta sacar el remate Chile ya tiene la pelota Ahora Solo falta El protagonismo De Gerardo Cortés Y de Vidangosi Como para que este partido Comience a ser De Chile En el fondo Ganó Morgenthaler La va queriendo Hackmay Todo lo termina Chile A través de la Rondo Allí está Medel Otra para Isla Isla buscando a Cortés Se manda a Cortés Nos sirvió la conexión Con Vidal Pero trabada Y toda la pelota llegó Por acá está Vidal Franja izquierda Para Arturo Vidal Ahora Medel Perdón Cortés Isla Cortés 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 con Medina Ahora Ahora todos los chilenos Podemos mojar la camiseta Entre el PCS Hinche oficial De la selección Ya estamos viendo Ya estamos viendo un equipo Mucho más parecido Al que observamos En los primeros dos partidos Un equipo que administra Correctamente la pelota Que tiene control del balón Que tiene control del juego Es un equipo protagonista Chile No sabe jugar Teniendo como protagonista Al rival Chile Es siempre el que acciona Al partido Y eso es lo que está ocurriendo En este segundo tiempo Insisto Si se ajusta un poquito más Cortés Y el propio Vidal Gossi Me parece que Chile Comienza a plasmar Todo esto en el marcador En el resultado En el fondo La ronda De nuevo Chile Con Currimilla En la mitad de la cancha Matías se equivocó Hizo falta Matías Hay tiro libre Para los austríacos Ya se viene Austria Con mucha gente en ofensiva No se crean ustedes Austria quiere ser primero En el grupo Ahí viene Madel Harnik Isla la hizo rebotar En Harnik Pero la pelota Le llega a Predel Esto obliga a Medina A barrer Zulantay pedía saque De costado Para los chilenos El árbitro le dice No señor Zulantay Va a jugar Madel De ahí está la tarjeta amarilla Para Gary Medel Se le fue al austríaco Si se le fue a Juznovic A Juznovic Medel 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 con la ronda Abierto Currimilla Otra para Medel Godoy Abierto Vidal Para acá viene Por la zurda Vidal Trabado y todo Siempre Vidal Se pierde Se conectó mal Con Currimilla A pelear la mitad Con Isla Se marcó tiro libre Por infracción de Isla Si Pienso que en la última jugada Quería conectarse con Vidangosi También Pero se cerró demasiado Y su La diagonal quedó pasado De la línea de la pelota Y allí se pierde Pero Otras cosas interesantes A diferencia del primer tiempo Chile es un equipo Mucho más corto Entre Martínez Y Medina No hay más de 40 metros Y eso es interesante Eso es positivo Vidal tiene espacio Por la derecha Va Junuzovic Que buena pelota Para Arnick Este embalado Es peligroso Notable Toseli Porque la pelota Se colaba en el Rincón Siempre más difícil Para el portero Abajo En el primer palo Extraordinaria reacción De Toseli Que ratifica Un espléndido partido Observen Donde se le metía La pelota Fenomenal Toseli Viene Huckmire Ahí están las torres Buscando Huckmire Bien pasado El centro La pelota Pegó en un defensor Chileno Y ahí está Toseli Siempre queda Uy Se lo perdió Morgenthaler Se lo perdió Morgenthaler Le quedó A Morgenthaler Después de que Toseli evitó El enredo En el área chica Queda dolido El portero Y figura Del equipo chileno Muy determinante La labor de Toseli Hoy Muy pero muy importante Observen allí La pelota Por darse vuelta El jugador nacional Le queda Le dan la espalda Y le queda justo Al jugador austriaco Pero está otra vez Extraordinario Toseli Que ha hecho partido Y para mi gusto Es la figura De este encuentro Y viene Matías Capturado Por el defensor Por el número 11 Huckmire Que jugaba de defensa En esta acción Ahora Vidal Con las manos Matías Otra para Vidal Se manda Vidal Hay falta De Matos Señor Aguilar Lo dejó fuera de la cancha Le puso el brazo Si Para mi gusto Había infracción Aunque Glúdovats Reclama que estaba simulando Atención con Isla Viene descolgado Isla Se le va a Isla La alcanzó Isla Que bien Isla Y la pierde Y va saliendo Arnick Que es peligrosísimo Arnick con Stanislav Otro contragolpe Frustrado Frustrado Defensivamente Por Curry Curry Milla Por Dios La perdió Gary Vidal Aquí viene Huckmire Uy Con Arnick Me da miedo Arnick Pero que te va a dar miedo Si a Tato Selly Que hoy las para Todas El portero De la selección chilena Por algo La cámara se queda con él Si otra Desinteligencia en el fondo Una pelota que pierde Chile saliendo Que buena la de Cortés Va por la derecha Curry Por el centro Me gustaba más con Curry Que con Medina Pero no eligió a Currimilla Huckmire Junuzovic La pelota va para El extremo Morgenthaler Que tuvo el gol Desde cerca Después de la gran Tapada de Tocen El público Trata de alentar 25 mil personas Aquí En el estadio de Toronto Después de que tenía Prácticamente controlado El juego Chile En los últimos 3 o 4 minutos Hubo 3 opciones de Austria Que de alguna manera Fueron facilitadas por Chile En una pelota Donde pierden saliendo Y permite la derecha De Harnick De ahí viene el tiro de esquina Y en el tiro de esquina Viene la otra salvada De Toceli Y después de eso Tras cartón Una pelota que pierde Currimilla saliendo Y que Otorga una nueva Opción para Austria Posición de adelanto De Hoffer Y hay tiro libre Para Chile Se mueve Chile A través de Gary Medel Se conectó con Matías Vidangosi Echado atrás Ahí va Vidal Se va por el medio Vidal para arreglar El entuerto La pelota va de Medel Para Currimilla Currimilla Eso es lo que tiene que hacer Generar espacios Desbordar Llegar al fondo Provocar a la defensa Ve como la provoca Y como se enredan Stanislav ayuda Morgenthaler Morgenthaler Y el pelotazo Para Hoffer La rondo Juega Austria 16 minutos Se están cerrando Zulantay Mira preocupado No es para menos Trabajo sólido De Godoy El cambio De Medel Se le pasó Se le hizo un hoyo En el zapato A Vidal Juega Austria Se enoja Madel Porque Vidal Jugó Cuando la pelota Ya había salido Aquí la tiene Madel Madel por abajo Buscando Junuzovic Se equivocó Matías No puede Chile Ha sido más Austria En lo global Fernando Hay que reconocerlo En lo global Es más Austria Y ha tenido Mejores opciones También Tanto es así Que por el Los problemas Defensivos Que ha tenido Chile Toseli Para mi gusto En la figura Del partido Ahí está Gary Medel Se junta con Isla Se la pide Vidal Pero no Se manda Isla Isla con Cortés Qué buena pelota Para Medina Medina El cierre Atinado De Graman Graman La tira fuera Era muy linda La entrada De Medina Si no calza 44 Graman Capaz que la agarraba Medina Porque tiene Casi una pata El central De los Austrianos Qué gran habilitación De Cortés Incluso por entremedio De las piernas De uno de los centrales No alcanza a llegar Medina Pero eso es lo que tiene que hacer Chile Ahí va Chile Con todo La rondo Era el segundo palo Y no sirvió Queremos que la selección Se sienta siempre Como en casa Sodimac La casa oficial De la selección Rumbo a Sudáfrica 2010 Congo Acaba de anotar El segundo Frente a Canadá Está 2 a 0 Y por tanto Congo Sería el tercero De este grupo Y clasificaría La próxima ronda Porque sería uno De los cuatro mejores terceros De esa manera Pedro Clasificarían Los terceros De los grupos A, B, C y D Después seguimos Con las especulaciones En torno a cómo Se conforman Los grupos Porque ahora Perdieron los austríacos Y ahí Saque de costado Favorable A los chilenos Vidal Godoy y Vidal Ya vamos armando Parejas Algunas ya definidas Para octavos de final Todavía no sabemos Qué pasa con Chile Hasta el momento Seguimos Siendo rivales De los portugueses El próximo jueves En Edmonton Cuando ahí está Medel Preguntando ¿A quién se la doy? Quiere que le quiera Godoy Vidal Matías Matías Lo limpian A Matías La pelota Viene para acá Zona defensiva Va Medina A pelearla A Isaac De costado Que favorece A los austríacos A esta hora De la noche Lo único que falta Por definir Es el ganador Del grupo A Para armar Toda la figura Hubo mano Claro que sí Y ya Dice el árbitro Que hay que repetir La acción Porque la pelota Estaba en movimiento Así que Todo se repite Para los austriacos Te doy una llave Muy interesante Dime ¿Ya definida? Totalmente definida Sí España Frente Brasil Uy, uy, uy España, Brasil Argentina, Polonia Otra llave definida Y ahí Todo lo define En defensa La rondo Para Chile Va saliendo Currinilla Con Matías Viene Vidalgo Si tiene que encarar Y tiene que encarar Al grandote Lo pasa con dificultades Sigue Matías Matías por afuera Matías intentaba por adentro Nada Limpio Queda tendido en el piso Matías Se equivoca el juez Aun cuando Matías Allí Pecó de individualista Y hacer una de más Le cometieron falta Muy bien Martínez Sólido Martínez Le ha ido tomando En la medida del partido El tiempo Y la distancia Al juego Medel Cortés Que quede con una de lejos Cortés Que bien Que esa pelota Para Vidal Vidal Se la jugó a Islas Muy cortita Ahora hay Situación propicia Para el contragolpe Se subió a la moto Harnik Se la pincharon la pelota Muy buen trabajo Defensivo Del equipo chileno A través de la Rondo Gary Vidal Vidal Muy bueno lo de Vidal Vidal Se devuelve Vidal con Matías Matías Lo quedó para la zurda Se quería atrever Cortés Elige por la derecha Curri Currimilla Con el centro Atención Tregel La bota No, ese centro Que nace de tres cuartos cancha Es muy pero muy difícil Por la estatura De los hombres de auto Bueno, no solo hay que ser Grandote para cabellar Sino también saber hacerlo Y estos dos van muy bien por arriba Y es una pelota fácil Generalmente porque están De frente a ese balón A diferencia del delantero chileno Cuando se va Vidangosi Se va Vidangosi Y va a ingresar En la selección chilena Grondona Un punta Que se engancha bien también Seguramente Zulantay le va a dar Esa misión Que se recueste un poco Para juntarse con Cortés Vidangosi a descansar E ingresa Grondona El porteño Con muchas ganas Entra Grondona Salió la pelota Va a jugar Chile La rondo Con Martínez Adelantado El equipo chileno Se ordena Defensivamente Austria La pelota La pelota viene por acá Para Godoy Godoy con Vidal Bien abierto Arturo Siempre Vidal Lo bajan Falta de Madel ¿Qué hay amarilla? Tarjeta amarilla Para Madel Que antes ya le había pegado A Vidal En 68 67 minutos 23 minutos Del segundo tiempo Se ubica Cortés Para jugar Se queda Isla Como último hombre Hay masiva Concurrencia chilena Chile quiere ganar El partido Por arriba no es fácil Con estos grandotes Austríacos Ahí va Cortés Cortés Todos arriba Puro la Uy Puro la alcanzó a topar Pero algo Sancionó el árbitro Mal aliento O peligro de gol Sancionó una falta de grondón La mejor combinación La tiene líquida Todo Johnson Con su espectacular Dos por uno Nos vemos en Johnson Ojo con este cambio Sale un muy buen jugador Como es Lanko Junuzovic El hombre nacido en Serbia Pero ingresa Rubín Ocotí Que estaba algo golpeado Por eso lo reservó Cloutopatz En este partido Pero es goleador Es fuerte Es bravo Por arriba Es un jugador Muy pero muy complicado Partido difícil Partido cerrado No ha habido momentos así como para disfrutarlo Sino que para sentirlo Pero Chile sigue siendo primero Pero Chile sigue siendo primero Jugó Predel Ahí busca Ocotí El balón se va perdiendo en el fondo Pero está la rapidez de la rondo La rondo por abajo Con Gary Ahí va Medel Medel con Grondona Otra vez Gary Por acá viene Vidal Cortés muy abierto Va picando Grondona Vidal no llega La gana Hopper El arranque de Hopper Juega Chile Un saque de costado Te doy otra Muy buena llave ¿Cuál es? Estados Unidos Frente a Uruguay Oh Dios Que se pone lindo El campeonato A partir del jueves Y del miércoles Porque entre miércoles Y jueves jugamos Octavos de final Nosotros estamos El miércoles O jueves En Edmonton Con Chile Cuando viene Godoy Godoy por abajo Con Vidal Vidal Se quería juntar Con Cortés Ahí va Isla No la pudo poner Contra el piso Isla Pero con la cabeza También sirve Grondona Medina Medina toca por Vidal Vidal abierto Cayó Vidal No hubo falta Para mi gusto Para mi gusto No hubo falta Salida con Jarnic Llega Medel A marcarlo Que bravo Medel Frente a Jarnic Hay que ser bravo Godoy Además tiene otra Particularidad Medel Que de pronto No es fácil De encontrar En un chico Que está Recién iniciando Su camino profesional Corre muy bien La cancha Si te fijas Él nunca tiene que realizar Grandes desplazamientos Para ir a buscar Al hombre que trae la pelota Algo que hace muy bien Meléndez Por ejemplo Ahí va Ocotí Con la marca De la rondo Gana la rondo El árbitro Sanciona Un tiro libre Favorable Al Sanciríaco Por falta De la rondo Sobre Ocotí El ganitote Graman Sirve por abajo Se va juntando Con Hakmaier Ocotí Stanislav Buscando A Suttner Suttner Otra para Stanislav Progresa Stanislav Abierto Morgenthaler Juegan Los europeos Ahí está Morgenthaler Va a buscar A Ocotí Con la mano Claro que sí Hans Martín Uy Que era peligroso Aquello Pero Muy buena Esa pelota Que recupera Chile Es salida Para el equipo Nacional A través Del capitán Isla Que estuvo notable Ahora Cortés Aguantando Cortés Siempre Cortés Un taquito Que Se equivocó Sí Porque además La descarga Estaba antes Con Vidal Intentó ser la misma descarga De una manera Muchísimo más difícil Dos segundos después Menos mal Que se equivocaron En el pase Para Jarni Ahora juega Cortés Vidal Vidal contra Madden Medel Busca por el lado derecho La ronda A Grondona A Grondona Grondona Y el pivoteo Medina como extremo Quedó en esa posición Frente A Graman Muy bueno lo de Medina Grondona Es sobrepasado ¿Quién la agarra ahora? Isla Isla pone la pausa Siempre Isla Cortés Cortés No quedó cómodo Salva Prudel De nuevo Chile Con Medela Isla Isla Calculó mucho Se demoró mucho Medel Con Ocotí Ganó Ocotí Contra Viene la contra Por allá va Morgenthaler Por acá viene Jarni Por el centro va Hofer También va Ocotí Hofer Solo Hofer Sofa Hofer ¿Quién tapa? Todo Todo lo tapa Toceli Ocotí Que buena la de Ocotí Toceli de nuevo Señoras y señores El cero tiene nombre Y apellido Toceli Christopher Toceli Y hay contra de Chile Por acá Intenta Medina Llegó Zutner Y el portero Kuro Pero todo es anulado Por tiro libre Tarjeta ¿Cuántas cosas pasan? Notable Toceli No, la gran figura del partido ¿Cuántos problemas defensivos? Allí Toma esa pelota Hofer Que es el goleador De los austriacos Y la toma muy solo No estaba encima De la rondo Y vean Ahí está Toceli Aguantando el pelotazo Muy bien Extraordinario Y después Tras la pelota de Ocotí Otra vez responde Gran figura Toceli Es saludable saber Que Chile tiene un gran arquero Es preocupante El enterarse Que hoy tuvo que ser figura del partido Porque eso habla de muchos problemas defensivos Vidal Medina Cortés Asamblea permanente En el equipo chileno Para elegir Al candidato Que ejecute el tiro libre Se apura Vidal No toma ni siquiera ventaja La barrera está más cerca De los 9 metros 15 Condescendiente el árbitro El salvadoreño Aguilar Va Cortés No sirvió lo de Vidal Se adelantó Sí Vidal Lo habían conversado Y por eso se enojó Zulantay Mira Mira Porque se adelantó Vidal Esa jugada está conversada Pedro Pasa Vidal por sobre la pelota Y Cortés le pega Pero Nada Esos son austríacos ¿no? Escuela Naval Admisión 2008 Sí Y me parece que no es cualquier austriaco Tengo la impresión que era Andreas Herzog Uno de los más grandes jugadores de Austria Que está en la comitiva de la selección Hay contra de los austríacos Ahí Con mucho espacio Hackmayer Viene por acá Libre Madel Se ubica en el centro Harnik La pelota va para él Buena respuesta defensiva de Godoy Intenta sacar Chile Quería salir Medel Ahora Medina ayuda Por acá quien viene Viene el chico Cortés Se manda Cortés Qué bueno lo de Cortés Va picando Grondona Van picando Vidal La pelota va atrás para el Nico Viene Currimilla por allá Todos progresan en Chile Atención No sirvió No sirvió ese remate de distancia de Curri A 15 minutos del final Chile está consiguiendo el objetivo Pero entrega algunas dudas Que no había mostrado Los dos primeros partidos Sobre todo en la parte defensiva Es cierto Zulantay introdujo Algunos cambios Que pudieron haber Modificado la estructura Y a lo mejor Eso resintió un poco El andamiaje Pero Igualmente hay cosas que ajustar Ahí está Hoffer Que se transforma En una pesadilla Tiro libre En 25 metros Me duele este tiro libre Por falta de la ronda En contra de Hoffer Es bravo este Hoffer Yo hacía referencia Tenemos un minutito De Andrea Gerson Que efectivamente me pareció Que era el hombre Que estaba en tribuna Y ya lo confirmo Uno de los más grandes jugadores De la historia de Austria Junto a Anton Polster Tony Polster Muy conocido para nosotros Y otro grande Hans Kranke También hay convención En los austríacos Para determinar Quién es el que ejecuta Está el zurdo Morgenthaler Está también Hagmeier Vamos a ver Quién ejecuta Me parece que va a ser Morgenthaler Va a picar al rebote Predel Ahí está Morgenthaler Qué buena la pelota Que le meten a Hoffer Rapidísimo Veloz El portero Toceni Que se llena una vez más De aplausos Se carga de aplausos Este equipo chileno Había sido el de los delanteros Hoy es del portero Currimilla No hay falta Esta contra viene de nuevo Con peligro Por acá viene Arnick Arnick metiendo Oh Dios Qué porterón Sólido Toceni Toceni cuando ya había Posición de adelanto Chile organiza Chile gesta En la mitad El capitán Isla Aquí viene Isla Se le quedó dormido Cortés que miraba La ubicación del defensor En vez de preocuparse De la pelota Con espacio Me duele Este tipo Arnick Ahí va Arnick La marca de Godoy Muy bien Godoy Cortés Se firmó en el segundo tiempo Godoy Grondón Salida con Isla Perdió Isla Quedó resentido En el choque Con Madel Qué bravo Es este Madel Mete pero Contuti Vamos Genthaler Por la izquierda Se le hace un hoyo En el zapato Ocotí En el fondo Martínez Mira el reloj Fernando Martínez Para Grondona Que pierde Grondona persigue Este Arnick Está quedando Demasiado libre Tiene que esperarlo Godoy Elige el centro Para Hofer La rondo Martínez Tiene algún espacio Chile para salir A través del capitán Isla Ahí va Isla Toca Para Grondona Que se enganche neto A esta altura Currimilla Currimilla Para Medina Qué buena pelota Con ventaja No se va a ir Es muy rápida La cancha Esta cancha De césped Sintético Con el agua Que ha caído hoy En Toronto Está rapidísima Solo la roja Nos une a todos Mira el lado Coca-Cola De la vida Este cambio Parece haberlo hecho El profe Zulantaya Saca Jardins Que estaba teniendo De cabeza A la última línea De Chile Básicamente Pedro Porque Vidal Se quedaba agotado De arriba Y es lo que le está apuntando Me parece Zulantay También Porque lo trajo Aquí al borde Del terreno de juego A Arturo Vidal Que se había quedado En los últimos minutos Muy arriba Y entonces Eso provocaba A que Jardins Le tomara siempre A la espalda Y enfrentara Prácticamente Mano a mano A Godoy Lo saca Sin embargo A Jardins Seguramente Por agotamiento Por cansancio Venía algo golpeado El 18 Es el quinto tiro Es el quinto tiro De esquina Para los austrianos Va a ingresar El número 2 En Chile Cristian Suárez Está listo Sí Estóper titular Para reforzar La última línea Y conseguir el objetivo Que es clasificar En el primer lugar Por arriba Está brava La cosa Fernando Chile intenta Por el sector izquierdo La pide Vidal Desesperadamente Ahí va Vidal Tras el toque De Isla Abierto por la derecha Medina También Curri Un resorte En el zapato Descortés Pero logró rectificar La rondo La rondo Con Currimillo Currimillo Por abajo Qué buena pelota Para Medina Por el centro Va Grondona El surgito Se las arregla Medina El portero puro Era buena La de Medina Me gustó La ambición Jugó correctamente Hackmayer Con Morgenthaler La rondo Contra Hofer Ganó las espaldas Hofer Hofer atrás La ronda Qué calma Tiene la ronda Medel Se da vuelta Y localiza Currimillo Pero lo ve marcado Y dice Mejor me voy por acá Por este otro lado Con Godoy Un apunte para Medina Me ha gustado mucho El partido que ha hecho Incluso cuando se ha tenido Que recostar sobre la banda Ha podido desbordar Dos veces Sobre el lateral izquierdo Interesante El trabajo de Medina Hoy Currimilla Medel Isla Isla con Medina Ahí va Medina No No hubo falta Cayó estrepitosamente Medina Morgenthaler Qué bien Menos mal Que la rosa pelota En el medio campo Vidal Uy que me gustó Esto de Isla Viene bien Chile Por la derecha Medina Profundo para Grondón No, no, no No sirvió Muy larga Decía gol, gol Michael acá Estamos todos empujando Estamos todos jugando El partido A esta altura Cuando faltan ocho minutos Para el final Y Suárez el honga Al borde de la cancha Curu El portero Sólido también el portero Ocotí Marcó falta el árbitro A favor de los chilenos Ese va a producir el cambio Se va a Currimilla Por lo que Cortés Seguramente irá sobre la derecha Exacto Suárez A la cancha Entonces en el equipo chileno Qué pelota Con la perfecida Le jugaron a Vidal Había cinco chilenos Al lado Claro El ingreso de Suárez Tiene como único objetivo Estar encima Pegado de Ocotí El otro hombre En punta peligroso De los austriacos Hay saque de costado Para Chile Con Isla No puede progresar Grondona Pero pelea Grondona Ginu Gana Ginu El grandote Grama Por allá Zutner La va buscando Morgenthaler Muy abierto Hackmayer Sale bien En defensa Ganando Chile A través De Martínez Hubo una falta Feísima Antes Lo tocaron a Medina En una fea falta Cuando El hábito interrumpió Después que tocar a Medina Queda Resentido El delantero chileno A seis minutos A seis minutos De Madel Por acá viene De Madel Por acá viene Ginu Madel Todos los chilenos A ayudar A defender Como ayuda a Medina Como ayuda a Medina A todos Que Que trabajador Siempre con el mameluco De sol De sol a sol Ahí está Medina Pero se marcó Una falta Sí Para Medina Para Medina Que le pega De austra viene Y es un volante Este mundial velo Con el mejor color Televisores LCD Bravia de Sony La revolución del color Sincovich Entró a la cancha La pelota va a ser De los austríacos Con las manos Estamos señoras y señores A tres minutos Del final Todos preparando maletas Para irnos a Edmonton Defendió Suárez Defendió Medel Brondona Llega primero Predel Juegan los austríacos En el banco chileno La devuelven para Madel Unos tres minutos Se van a agregar Más o menos Para que ustedes sepan Cuánto tiempo nos queda Stanislav Por allá va Zutner Zutner Chile marca Stanislav De nuevo con Zutner No pudo Zincovich Vidal por el medio Cuidado Vidal Que te van a pinchar Por atrás Nada Marcó el árbitro A uno le dan ganas De avisar Que viene uno por atrás Pero uno le escucha Y mira donde quedó Vidal Y allá va arriba Uy se dudó Toceli Menos mal Que Opotí Calculo bien Claro Vidal queda Queda enganchado arriba Y reclamaba Hacía un gesto Hacia sus compañeros Porque esa pelota Efectivamente Tiene que gritársela A sus compañeros Él no ve Quién viene a la espalda El famoso Perdón Pedro De los famosos Te van El portero puro ¿Quién se ganó Las 200 lucas? Una amiga Otra mujer Las mujeres Están prendidas Con la sub-20 Carolina Cuadra De Quilpue Se llevó Las 200 lucas La respuesta correcta Era efectivamente Que Vidalgocia Había sido vendido Al Villarreal Por un millón de dólares Bien Cortés Para aguantar Y para provocar Que la pelota sea chilena Y viene para acá Para Suárez Que jugó grandes partidos En esta fase inicial Grondón aguanta Lo baja Ahí saque de costado Favorable a los nuestros Cuando Zulantay Da instrucciones En estos minutos finales Uno más Lo que se sube Ahí está Grondón Isla Por el otro lado La Ronda Por la derecha Cortés Toque la cortita Hay tiro libre Dice El juez Para los No sé por qué Para los australianos Fue el guardalíneas Williamson El que le dijo a Aguilar El panameño El que le alunó El gol a los austriacos Okotí Contra Martínez Okotí Espera A Hinnum Uy que vienen bien Los austríacos Ahí se suma Hagmeier Morgenthaler Morgenthaler Con Zinkovic Estaba Okotí El portero Toseli Defendió bien Chile Alcanzó a pinchar Esa penota Rodoy Oportunamente Y va saliendo a Chile Después del sufrimiento Medel El Nico Medina Que bien Hakmayer Zutni Yo no sé si será Una disposición técnica De José Solantay O Cierto agotamiento De Vidal Pero está muy arriba Está en la posición De Medina Y de Grondona Si está muy cansado Tres minutos De tiempo agregado Tal cual Cortés El pelotazo Para Para que salte Predel Ahí va Grondona La pelea Y la gana Isla La quiere Vidal Isla se equivoca Zinkovic Hinnum Isla Que buena Vidal Se manda Vidal Siempre Vidal Guapea Vidal Gana Vidal Lo ayuda a la rondo Atrás Suárez Abierto Isla Otra para la rondo Juega bien la rondo Cortés Ahora Vidal Se abre por la derecha Arriba Grondona Que cae El Nico Medina Metiendo la punta Del zapato Otro chileno Que es Isla Y por acá Quien viene Este es Isla Ahí va Isla Isla Y el portero Se jugó uno ya Queda poquito El tiempo agregado Cuanta vocación ofensiva Tiene esta selección Pedro Un partido que está Resuelto En el objetivo Se termina igualando Dos horas a cero Se mantiene La valla invicta Se sale primero Del grupo Sin embargo Faltando segundos Sube la rondo Es Isla El que remata En fin Me gusta la emisión Es un equipo Ultra ofensivo Este Isla juega atrás Con Suárez Medel Esa vocación Hay que administrarla Si no te puede traicionar Siempre Medel Godoy El cambio Para Suárez Y se jugó El segundo De agregado Viene Chile Por la izquierda Ahí está Vidal La va a cambiar Muy bueno El cambio Para Cortés Es muy bueno Porque tiene espacio Cortés La metió profunda Para Grondona Ahí saque De portería Segundos 45 Y nos vamos Nos juntamos Nos juntamos En las noticias Son 11 Para las 10 A las 10 Empiezan las noticias Más o menos Si apenas terminaba Esa transmisión Después viene Animal Nocturno Y después Portugal Gambia Para conocer al rival De Chile Cuidado con Sinkovic No hay nada Y a partir del 13 Pedro El área deportiva Se instala en el Río de Janeiro También Para los Juegos Panamericanos Ahí está jugando Vidal Pone la pausa Vidal Vidal por la izquierda Ahí falta Dice el árbitro Tiro libre para Chile Tengámosla con calma Porque quedan 10 segundos Y el empate nos sirve Nos gusta Pero vamos por la última Por arriba Veamos A ver Por arriba Todos por arriba No alcanza No alcanza El árbitro dice Mejor vayan a descansar Chicos Terminen en tablas El partido Toseli La figura del encuentro Sin lugar a dudas Se aplaude el mismo Chile 0 Austria 0 No se olvide Hemos ganado el grupo Somos punteros Nos vamos a Edmonton Para recibir a Portugal Este equipo No tiene ningún gol En contra Este equipo No ha perdido Ningún partido Este equipo Jugó sin Alexis Sánchez No lo dijimos nunca Ahora lo decimos Jugó sin el mejor jugador Guardándose para el jueves Así que Tranquilo Que ahora viene lo mejor Con la sub-20 Don Fernando Claro que sí Es un partido tenso Un partido Donde Chile de pronto No demostró todo Lo que venía exhibiendo En los primeros dos partidos Pero Me parece que hay ciertas cosas Que se deben ajustar Y otras que se deben destacar La figura de Toseli Díaz Fue sin duda Descomunal La gran figura del encuentro Lo que revela Como digo Una saludable respuesta individual De parte del arquero Es decir Chile posee Un enorme portero Pero al mismo tiempo Genera dudas Respecto al accionar defensivo Habrá que indicar Como elemento No despreciable Para análisis Que El andamiaje defensivo Se pudo haber Visto resentido Por la serie de cambios Que introdujo José Zulantay Dentro del encuentro